La siguiente información está oficialmente a prueba de Muggles. ¿Estáis preparados? Esto es todo lo que tenéis que saber acerca de Harry Potter Wizard Unite. Lo primero que tenéis que saber es que os convertiréis en magos o brujas contratados por las fuerzas especiales del Estatuto del Secreto para salvar el mundo mágico, ya que un horrible desastre ha causado que gente mágica, artefactos, bestias y más criaturas se dispersen por todo el mundo Muggles, revelando ante sus ojos la verdad sobre la magia, por lo que es importante impedir que los Muggles nos descubran. Así que brujas y magos de todo el mundo, preparen sus varitas porque tenéis que salvar nuestro mundo. Deberéis unir vuestras fuerzas para lanzar hechizos, objetos, criaturas y personas que están atrapados por la magia y así devolverlos a su lugar de origen que es donde deben permanecer. Todos los interesados, alístense de inmediato. Una vez que habéis decidido formar parte de esta misión, nada más empezar podréis seleccionar la casa a la que os gustaría pertenecer, ya sea Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff o Ravenclaw. Y también diseñar vuestra propia varita seleccionando la madera, el material del corazón, la flexibilidad y la longitud. Ahora ya estáis preparados para salir a la calle. Caminando, aparecerán objetos de distintos colores en vuestro móvil, llamados Traces, donde cada color representa a una colección diferente, como por ejemplo Artes Oscuras, Ministerio de Magia, Quidditch. Y al pinchar sobre estos iconos, comenzará vuestro encuentro con un artefacto, persona o criatura mágica. Tendréis que combatir con vuestra varita contra enemigos, lanzar hechizos y muchas más tareas y misiones para ir trasladando a todas estas criaturas a su verdadero lugar, de manera que irán apareciendo en vuestro inventario en forma de pegatinas. Algunas de estas pegatinas requieren un solo encuentro para completarse, como Hagrid, pero hay más personajes que necesitaréis unos 15 encuentros para que su etiqueta esté completa. Cuando el juego esté disponible tendremos más de 100 encuentros, que seguramente irán creciendo a medida que avance el juego. Pero cuidado, porque no solo serán encuentros con estos objetos, sino que pueden aparecer por sorpresa enemigos y tendréis que reaccionar rápidamente para defenderos. En cuanto al mapeado, es idéntico a Pokémon GO y lo único que cambia es el grafismo de gimnasios y pokeparadas, que deja paso a posadas y fortalezas. Las posadas servirán para recuperar energía y poder volver a lanzar más hechizos. También para obtener ingredientes mágicos para fabricar pociones, crear portales y mucho más. Y las fortalezas servirán para demostrar las habilidades de los brujos y los magos en los desafíos mágicos. Se tratarán de combates multijugador en el que todas las personas que haya juntas formarán un grupo para combatir contra las amenazas más peligrosas y desbloquear de paso algunas recompensas especiales. Hasta 5 jugadores pueden unir sus fuerzas para enfrentarse a una fortaleza. Cuando alcancéis el nivel 4 ya podréis preparar pociones. Mientras camináis os iréis encontrando con varios ingredientes, algunos de ellos sólo podrán obtenerse en unas condiciones climatológicas concretas, como también ocurre con los pokémons en Pokémon GO. Ingredientes diferentes con los cuales podréis preparar estas pociones. Las pociones necesitan tiempo para prepararse, pero podéis usar galeones para acelerar este proceso. Estos se pueden ganar con desafíos diarios, pero también están disponibles para comprar en el apartado de compras de la app. Cuando alcancéis el nivel 6 ya podréis elegir una de las tres profesiones que nos ofrece el juego. Una de ellas es profesor, personaje enfocado a la magia, tanto de ataque como de defensa y algo de curación. Es la profesión más equilibrada de las tres. Magizólogo. Es un mago, como los profesores, pero centrado más en cuestiones defensivas y de curación. Esta clase es bastante útil en el mundo mágico del juego, dado que nos permitirá derribar bestias mágicas entre otros tantos enemigos. Tienen un mayor porcentaje de resistencia tanto física como mágica. Pueden curar a todos los integrantes del equipo y son especialmente útiles para derribar bestias mágicas y quitar estados alterados. Y por último, el auror es un oficial en el Ministerio de Magia que tiene habilidad para derribar brujas oscuras y magos e investigar delitos relacionados con las artes oscuras. En el juego, los aurores se basan ante todo en el poder y la precisión. Los aurores contarán con altas estadísticas ofensivas, pero su nivel defensivo es inferior al resto de las profesiones, con lo que deberéis echar un vistazo a la barra de vida en más de una ocasión. Resumiendo, los magizólogos son como más defensivos, se curan, los aurores tienen más ataque y los profesores están equilibrados. Tienen tanto ataque, defensa y un poquito de curación. En cuanto a los hechizos, si en Pokémon Go teníamos que perfeccionar el gesto de lanzar la Pokéball para aumentar las probabilidades de atrapar a un Pokémon, ahora tendremos que recrear con precisión los trazos de varita necesarios para lanzar hechizos. Algunos, como Alohomora, son muy sencillos, pero otros, como el Espectro Patronum, son un poquito más complicados. Para animaros a caminar, de vez en cuando os encontraréis con unas especies de cajas que os irán apareciendo en el mapa y también unas llaves, que cuando se combinan requieren que caminéis una distancia determinada, ya sea de 2, 5 o 10 kilómetros, como ocurre con los huevos en Pokémon Go. Y de esa manera, al combinarlo, se transformarán en portales. Los portales son elementos en realidad aumentada que permiten acceder a mundos paralelos, siempre y cuando se desbloqueen utilizando la llave correspondiente. Esto mola mucho. Y por último, contaros que también incluye una cámara con realidad aumentada con la que podréis haceros fotos superponiendo sobre vosotros prendas o accesorios vistos en las películas y con los colores de cada una de las cuatro casas. Ahora que ya sabéis todo lo necesario para jugar a Harry Potter Wizard United, mi pregunta es ¿lo jugaréis? Podéis dejárnoslo en los comentarios. Ya sabéis que todavía no está disponible de manera oficial, pero muy pronto llegará. Por eso queríamos que estéis bien preparados. Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo, suscribiros para estar atentos de más noticias y nos vemos muy pronto con más. ¡Chao!